Es muy importante y qué bueno que tome usted ese tema porque agradecerle a usted y a su medio este espacio en la que podamos compartir con la ciudadanía duranguense para que estén bien informadas. Si usted va y pide una consulta con el neudólogo porque le duele la cabeza, definitivamente va a tener problemas. Tiene que ser una referencia médica para que tenga acceso pronto y de buena calidad ahí. Si es una urgencia, definitivamente tenemos las mejores instalaciones para prestar emergencias ahí en el hospital 450, pero si usted llega nada más porque usted quiere que la atienda el especialista, definitivamente no. Y decirle, por ejemplo, ahorita muchas personas están optando por irse a una consulta similar de una farmacia similar porque pagan 20 pesos, ahí van a pagar nada más 30. Entonces estamos en las mejores cuotas que hay. Si es de especialista van a ser 50, pero sí tiene que haber esa referencia para que no se le tarde su atención. Y la tardanza en las citas de los especialistas deben determinarse porque tenemos muy buena atención en ese sentido.